Hola amigos, hoy quiero hablarles de las aves de Nueva Zelanda. Hace un tiempo un grupo de investigadores mostró cómo se puede implementar una forma de noticias falsas para ayudar a salvar a la vida silvestre vulnerable. Ellos protegieron a las aves playeras en peligro de extinción al difundir información errónea en forma de olores de aves para engañar a los depredadores. Esto ayudó a reducir el número de aves perdidas sin usar la fuerza letal. Los depredadores introducidos son especies como ratas, gatos y zorros que se introducen en nuevos entornos y matan a la vida silvestre local. Si las especies locales no evolucionaron con estos depredadores y por lo tanto no aprendieron a evadirlos o rechazarlos, este daño puede ser devastador. Solamente en Australia los gatos amenazan a 120 especies, mientras que los zorros amenazan a 95. En el Pacífico Sur la amenaza todavía es mayor, pero matar a los depredadores a veces no es una herramienta eficaz. En otras circunstancias puede no ser posible o socialmente aceptable, por esto es importante buscar formas alternativas de proteger a las especies vulnerables. En Nueva Zelanda 59 especies se extinguieron desde que llegaron los humanos y muchas más están a punto de desaparecer. Los depredadores introducidos contribuyen a este problema. Depredadores como erizos, gatos y hurones se introdujeron en Nueva Zelanda en el siglo XIX. Son bastante comunes en las costas, ahí comen huevos y matan a las aves playeras en peligro de extinción. Las aves evolucionaron con los depredadores que había y aprendieron a esconderse de ellos construyendo nidos camuflados entre los guijarros en las orillas del río y del mar. Pero esta táctica no funciona contra los depredadores introducidos. Los olores que tienen las plumas y los huevos de las aves playeras atraen a estos mamíferos cazadores de olores que encuentran fácilmente los nidos. Esta investigación consistió en destilar los olores extraídos de plumas y glándulas de tres especies de aves, pollos, codornices y gaviotas. El resultado de esto fue como un gallinero, inconfundible para el olfato humano. Cinco semanas antes de que llegaran las aves playeras, para su temporada de reproducción, mezclaron los olores con vaselina y untaron la mezcla en un montón de rocas. Esto lo hicieron cada tres días durante tres meses. Los depredadores inicialmente estaban atraídos por los olores, pero a los pocos días se dieron cuenta de que el olor no conducía a la comida, perdieron el interés y dejaron de visitar el lugar. Luego las aves playeras llegaron en su época normal de reproducción y comenzaron a construir nidos y a poner huevos. En los lugares de control, donde no se habían desplegado estos olores falsos, los depredadores comían huevos y pájaros al ritmo habitual, pero en los lugares donde había olor de pájaro poco gratificante, los resultados fueron espectaculares. El número de nidos destruidos por depredadores prácticamente se redujo a la mitad. Como resultado, la producción de pollitos fue 1,7 veces mayor en los lugares tratados en comparación con los lugares de control durante 25 a 35 días en la temporada de anidación. Este modelo predice que esta táctica aumentaría las poblaciones de chorlitejos en un 75% durante 25 años. En comparación, la falta de intervención conduciría a una disminución de la población del más del 40%. Quiero mostrarles a Heracles in expectatus. Era un loro del tamaño de un niño humano. Él vivió hace unos 20 millones de años en lo que ahora es Nueva Zelanda, lo que se suma a la rica e histórica colección de especies de aves que vivieron en estas islas. Heracles era verdaderamente un gigante entre las aves. Medía como un metro de largo, entre 80 y 90 centímetros de alto y pesaba unos 7 kilogramos. Esto lo hace aproximadamente del mismo tamaño que un dodo y mucho más grande que su primo moderno, el cacapo. Como es esperable, tampoco volaba. De las islas famosas por sus enormes aves, tal vez ninguna lo es más que Nueva Zelanda. Su fama en este sentido comenzó en 1839, cuando el científico inglés Richard Owen reveló por primera vez el moa gigante al mundo científico. En los años siguientes, se nombraron muchas especies de moa. Hay 9 especies en 6 géneros, lo que las convierte en el grupo de aves voladoras más grande del mundo. Otro gigante isleño famoso fue el dodo de Mauricio. El dodo ahora extinto era una paloma gigante, rivalizada en tamaño solamente por Natunanornis de Fiji. Otras aves isleñas gigantes ahora extintas representaban versiones de gran tamaño de varios tipos de aves familiares, por ejemplo los patos gigantes no voladores de Hawái, un cisne gigante no volador de Malta y dos gansos gigantes prehistóricos de Nueva Zelanda. Halcones y búhos depredadores gigantes vagaron por las islas del Caribe, cazando a los roedores gigantes que también vivían ahí. Durante mucho tiempo, las aves de Nueva Zelanda fueron consideradas únicas en el sentido de que fueron ellas, en lugar de los mamíferos, quienes dominaron la tierra. Incluían un número inusualmente alto de especies no voladoras, muy grandes, y la mayoría no estaba en ningún otro lugar aparte de Nueva Zelanda. Por ejemplo, aquí tenemos al Cacapo. Es el loro vivo más pesado, que puede llegar a 3,5 kg, gramos y el único que no vuela. Es nocturno y ahora está en peligro crítico. Es el último miembro sobreviviente de su familia. El Cacapo, así como el descarado Kea Alpino y el Caca, representan un grupo que se separó de todos los demás loros relativamente temprano durante su evolución. Las Cacatúas fueron las siguientes que se ramificaron. Estos hechos sugieren que los loros evolucionaron en la región, que ahora es Australia y Nueva Zelanda, pero la historia evolutiva exacta de los loros es bastante esquiva. Heracles fue descubierto en una colección de fósiles de 20 millones de años de edad en Otago Central. Durante los últimos 20 años, los investigadores descubrieron 40 especies en la fauna de este lugar, incluida una gran cantidad de fascinantes restos de aves prehistóricas. Estas incluyen cáscaras de huevo y fragmentos de ancestros de los moas, un pequeño kiwi, muchos patos, un par de palomas, rascones no voladores, halcones y águilas, aves playeras, pájaros cantores y varios tipos de loros pequeños. Cocodrilos, tortugas, murciélagos e inclusive raros mamíferos terrestres, completan este grupo. Heracles reveló que existía otro gigante en esta fauna. Por primera y única vez desde entonces, un loro gigante ocupaba el nicho de herbívoro y omnívoro en el suelo del bosque. Los restos de este loro gigante habían estado ocultos en un estante desde el año 2008, esperando su turno para ser descritos. ¿Qué estaba haciendo un loro gigante en la antigua Nueva Zelanda? ¿Qué comía? ¿Podría haber tenido gusto por la carne, como por ejemplo lo tiene el Kea? Estos loros de montaña se aprovechan de los polluelos, de los petreles excavadores y también son conocidos por atacar a las ovejas. Pero en Nueva Zelanda hace 20 millones de años no había ovejas y de hecho ningún mamífero grande. Probablemente Heracles comía plantas. Su tamaño significa que ninguna fruta era bastante grande, ninguna nuez era bastante dura para romperla y la evidencia botánica muestra que vivió en un bosque subtropical rico y diverso, donde había cícadas, palmeras, casuarinas y 60 especies de laureles. Claro que cuando hablamos de aves gigantes nos tenemos que referir a los moas. En los museos de Nueva Zelanda hay exhibiciones de enormes esqueletos articulados y huevos gigantes. Los huevos son más grandes que dos manos juntas, pero esto es todo lo que queda del moa. Los moas caminaban por las tierras altas y los bosques antes de que fueran cazados, hasta la extinción hace unos 500 años. Aunque los moas quedaron en el pasado, su historia todavía tiene un gran impacto, especialmente cuando se intenta salvar a las muchas especies amenazadas que corren el riesgo de desaparecer en nuestro propio tiempo. Aunque sabemos cuándo desaparecieron los moas y por qué, sabemos mucho menos acerca de cómo las personas vivas respondieron a esta extinción. La pérdida de los grandes animales del mundo, una megafauna que incluye a los mamuts, osos de las cavernas o canguros gigantes es un tema recurrente. La mayoría de estas extinciones ocurrieron hace tanto tiempo, pero Nueva Zelanda fue uno de los últimos lugares de la tierra donde llegaron a vivir personas. Alrededor de 1280 d.C. y las tradiciones orales maoríes conservan pistas sobre las especies que descubrieron estos primeros colonos y las relaciones ecológicas que forjaron. Pero aunque no hayamos podido salvar al moa, sí se pueden salvar a otros animales. Por ejemplo, este pequeñito es un pequeño y colorido animal, un verdadero tesoro. Solamente se encuentran en Nueva Zelanda y actualmente viven solamente en siete lugares. No tienen el cartel del kiwi o del cacapo, por lo tanto han sido ignorados en gran medida por los fanáticos de la conservación. Esta ave tiene una historia tristemente familiar para Nueva Zelanda. Estaban muy extendidos por toda la isla norte del país, pero luego llegaron los humanos. La tala de bosques, la introducción de mamíferos depredadores fueron malas noticias para la mayoría de la vida silvestre nativa, incluido esta ave. Para 1880 se habían reducido a una sola población en la isla de la pequeña Barrera. En los últimos 25 años, investigadores de conservación establecieron seis nuevas poblaciones en sitios santuarios libres de depredadores alrededor de la isla norte y los números van en aumento, pero aún no están fuera de peligro. En todos los lugares estas aves dependen de una alimentación suplementaria con agua azucarada. Usan la energía del agua azucarada para cazar insectos, que es su verdadero alimento. Solamente en un lugar obtienen su azúcar del néctar de las plantas, pero en ninguna otra parte de Nueva Zelanda hay un bosque antiguo y diverso que ellos necesitan. La dramática disminución del número de estas aves luego de la llegada de los humanos se conoce como cuello de botella. Cuando una especie experimenta un cuello de botella, normalmente hay una reducción de la variación genética y un aumento en el apareamiento entre parientes o con sanguíneidad. La endogamia puede afectar negativamente la reproducción y la supervivencia. Ahora los científicos quieren salvar a estos pequeños y simpáticos animalitos. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo lograrán? ¿Se podrá hacer antes de que sea demasiado tarde? Escríbanmelo en los comentarios y si les gustó el tema que les traje hoy, los espero nuevamente otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes.